¡Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él! ¡Esperar en sus promesas y en sus ventas serme fiel! ¡Cristo, Cristo, cuánto te amo! ¡Tu poder probaste en mí! ¡Cristo, Cristo, puro y santo! ¡Siempre quiero fiar en ti! ¡Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad! ¡Sin dudar de su palabra! ¡Siempre andando en la verdad! ¡Cristo, Cristo, cuánto te amo! ¡Tu poder probaste en mí! ¡Cristo, Cristo, puro y santo! ¡Siempre quiero fiar en ti! ¡Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador! ¡Que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor! ¡Cristo, Cristo, cuánto te amo! ¡Tu poder probaste en mí! ¡Cristo, Cristo, puro y santo! ¡Siempre quiero fiar en ti!